La nueva ola antidemocrática en América Latina Columna de Guillermo Fernández de Soto Presidente del Consejo Colombiano de Relaciones Internacionales y ex canciller para el diario La República Analistas y expertos internacionales han alertado sobre la crisis global de la democracia así como el auge de las dictaduras cuyos regímenes albergan 70% de la población mundial es decir, 5.400 millones de personas Para idea internacional, la mitad de los gobiernos democráticos del mundo están en declive y los regímenes autoritarios han profundizado aún más su represión Adicionalmente, el orden liberal está siendo ampliamente cuestionado especialmente ante las desigualdades, la intolerancia, la pérdida de autonomía el cambio discrecional de las reglas del juego las violaciones a los derechos humanos las amenazas a la libertad de expresión, entre otros América Latina, que había logrado transitar satisfactoriamente por la tercera ola hace cuatro décadas y recuperando los valores y principios democráticos nuevamente se encuentra en medio de una tormenta y ha visto retroceder sus indicadores El 25% de la población de la región no reside en una democracia Los calificativos que se asignan hoy son numerosos, pero se refieren al mismo fenómeno incremental y sigiloso, recesión, diabetes o retroceso democrático Estamos en definitiva ante una nueva ola antidemocrática tal como se reafirma la reciente población de la Unidad de Inteligencia de Economist y el reporte del Instituto Van Denk de la Universidad de Gutenburgo Las protestas populares en la región ilustran una profunda desafección El nivel de movilización y violencia demostrados no tienen precedentes Adicionalmente, preocupa la creciente tolerancia y participación de los militares en la vía civil de algunas naciones y su utilización como instrumento para reprimir y alterar el orden constitucional Los casos recientes son más que elocuentes El peligro es aún mayor en países autoritarios cuya lista tiende a crecer El hilo constitucional se rompió tiempo atrás bajo la estabilización de regímenes iliberales y corruptos que tienen conexiones directas con el terrorismo, narcotráfico y crimen transnacional Esta situación ha sido denunciada y condenada de forma enérgica por la comunidad internacional En este contexto, es necesario destacar algunos riesgos políticos que enfrentan nuestras democracias en la región Primero, debilidad institucional y reducida capacidad del Estado para responder a las recientes demandas de la población especialmente en los sectores populares y clases medias y asegurar la prevalencia de la ley Este agotamiento conduce asimismo al debilitamiento de otras instituciones como la rama legislativa y su captura por ciertos sectores Segundo, gobernabilidad limitada ante la fragmentación social y una polarización con nivel histórico Tercero, falta de liderazgo y partidos políticos y fratíticos que han perdido su espacio privilegiado de representación ciudadana y su base social para guiar y ubicarse por encima de intereses individuales y clientelistas Cuarto, bajo nivel de confianza de las poblaciones y sus instituciones Quinto, creciente desigualdad social que atenta contra el desarrollo y prosperidad al limitar el acceso a servicios básicos de educación, salud e infraestructura Sexto, corrupción generalizada que le debilita el contrato social y desvía los recursos de inversiones necesarias para el desarrollo sostenido e influyente Séptimo, crimen organizado y redes del narcotráfico que generan altos niveles de violencia e inseguridad y corroen el Estado del derecho Las economías ilícitas como las drogas se constituyen hoy en una de las principales focos de inestabilidad para alcanzar la convivencia pacífica entre países y dentro de estos mismos Séptimo, amenazas a la libertad de prensa y desinformación que limitan y manipulan la rendición de cuentas así como minan el control ciudadano Ante este escenario que se constituye en un enorme reto internacional es imperativo alcanzar grandes consensos para brindar soluciones ante los problemas más agobiantes de nuestras sociedades De no hacerlo, los riesgos son enormes por el costo que tiene La región quiere la construcción de una concepción integral de la democracia que sea reflejo genuino del compromiso con todo el hemisferio sin excepción alguna No basta con tener un gobierno de mayorías electo en elecciones legítimas Se le deben agregar condiciones fundamentales que están directamente relacionadas con méritos humanos, sociales y económicos libertad, expresión y prensa y participación ciudadana Es fundamental a su vez una mejor calidad en la gobernanza Nuestros esfuerzos se deben dirigir, tal como lo ha planteado Francis Fukuyama en su reciente libro El liberalismo y sus desencantados Hacia tres elementos centrales La defensa, la diversidad, la libertad de expresión y la tolerancia Los sectores políticos sin distinción alguna de su color deben aceptar la existencia de posiciones distintas y prescindir de cualquier rasgo totalitario Se requiere un regionalismo que armonice sus propósitos con los de las Naciones Unidas para profundizar su contribución a la gobernabilidad democrática, a la seguridad colectiva y a la integración en el hemisferio El sistema interamericano debe continuar jugando un papel fundamental en el desarrollo y la implementación de la nueva agenda Estamos en la obligación de preservarlo y proyectarlo Frente a las amenazas democráticas y la emergencia de caudillismos populistas se demandará una gran visión de futuro, dosis de liderazgo y ante todo repensar y fortalecer colectivamente las reglas e instituciones existentes América Latina no puede perder el terreno democrático ganado durante las últimas décadas y menos pasar a ocupar un lugar irrelevante en el concierto internacional ¡Gracias!